Si caigo, miro hacia arriba y pronto me levanto Por tu amor, yo vivo y no contengo el llanto Soy más que un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, aunque la prueba me aboja Soy un vencedor Soy más que un vencedor Soy más que un vencedor, aunque el cante para el bailador No significa que mi mente no lleve el creador Mi Dios, Él me llena de valor y me protege y me cuida del enemigo tentador En la vida fue el autor y por eso soy creedor Pero no perfecto, porque Él ha cometido un error No, no me juzguen, no digan que soy buen actor Porque seré pecador, pero seguro que Él está en mi interior Soy un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, aunque la prueba me aboja Soy un vencedor, yo soy más que vencedor Soy más que un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, yo soy más que vencedor Soy un vencedor, aunque el enemigo lo coja Si caigo, ir hacia arriba y pronto me levanto Por favor, yo vivo y yo contengo el llanto Soy un vencedor, yo vivo y yo contengo la toujours Yo soy un vencedor, yo soy más que vencedor Soy más que vencedor, porque todos los días te doy gracias Gracias por todo lo que me has dado de corazón Yo, yo, vele, oriega, de inicia de la calle Hueso completo, te has roto solo Gerardo, Gerardo Hoy aprovecho este disco para darte las gracias Por mantenerme con vida Sin importar lo que la gente diga al escuchar esta canción Si te tengo en mi corazón o no te tengo Solamente esto entre tú y yo ¡Veamos!